Hoy no pienso comprar palomitas de mar. Te he preparado la cena, algo especial para ti. ¿Qué no me vas a convencer de lo contrario? Sueño, irritación, angustia, pérdida de personalidad, estrés... Hay enfermedades con menos síntomas. Vamos a ver, que yo no digo que tener hijos sea como cuando venían los reyes magos. Pero mira, teniéndolos hasta el día de reyes es más mágico. Gracias a ellos es más mágico. Mira María, si quiero magia me como un satisfoyer de esos, pero en un clic. Ya está. Además que yo te hablo de cuando ya han salido, porque es que lo de antes no quiero ni pensarlo. Pues es una vida creciendo dentro de ti. Una vida, hemorroides, insomnio, vómitos, calambres, ¿sigo? Hija, cualquiera que te oiga va a pensar que estamos hablando del ébola. ¡Eso es, ébola! ¿Dónde hay que firmar? ¡Dame ébola! ¡Gánate, no grites! Es que al menos la sociedad no te juzga por decidir no tener ébola. Bueno, y por ello tampoco se te juzga tanto. Por eso muchas de nuestra quinta han decidido no tenerlos. Mira María, no seas ingenua. Hay más óvulos congelados que chinos. ¿Pero qué tienes tú en contra de los chinos ahora? No, no, no desvaríes, que sabes de lo que te estoy hablando. A eso se le llama miedo y presión social. Vivimos en una cuenta atrás, María. Tú cambia el término. Reloj biológico. Por bomba pones a Bruce Willis y tienes... Una aventura. ¿Tú me habéis visto cara de pirata o de arqueóloga con latido? Vamos a ver, que yo creo que es más sencillo. Es aceptar que vas a pasar de vivir tu vida a vivir la del otro. Pero eso es bonito. Eso es bonito. Por cosas así llaman a un exorcista. Cógelo. Cógelo. Ya ves que es el otro. Sí, ¿qué pasa? Pues ahora en un rato. Pues encárgate tú y déjame vivir. Alfonso. Sí, que el niño se ha partido un diente normal. Si es que va a comer los locos todo el día espídico. Oye, ¿ya qué argumentas tanto? ¿Por qué no te animas tú a tener uno? No me presiones. No te presiones, no te presiones. No, es que sí, es que no me presiones, que yo no estoy preparada ahora mismo para tener un hijo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, yo sí, ¿no? Porque hice un máster antes que tú, ¿verdad? Gracias.